¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Pola Cocina y hoy les voy a enseñar a hacer granola casera. En un tazón grande mezclamos 3 tazas de avena cruda, una taza de coco rallado, de preferencia que no esté endulzado, una taza de frutos secos, yo le puse avellanas pero pueden ser nueces, una taza de ajonjolí, media cucharadita de sal, media cucharadita de canela, un cuarto de taza de miel de maple o jarabe de agave, un cuarto de taza de aceite de oliva o de aceite de coco si prefieren. Vamos a mezclar todo perfectamente, usen un tazón más grande que el mío, usé uno muy pequeño y me costó trabajo mezclar. Lo pasamos a una charola con papel encerado, que también una más grande serviría porque aquí usé una un poco pequeña para la misión. Lo extendemos muy bien en la charola y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por 35 minutos. Cuando está tibio lo pasamos a un tazón y agregamos una taza de chocolate picado y una taza de arándanos, pasitas, chabacano deshidratado o alguna fruta deshidratada. Yo lo hago mientras está tibio para que el chocolate se derrita un poco y se pegue un poquito la granola con el chocolate, pero también lo pueden hacer cuando ya esté frío, si no quieren que pases y listo. Acuérdense de suscribirse a su canal aquí abajo si les gustó este video y cuéntanme qué otras cosas quieren aprender a hacer en este canal.